de Sousa, Sousa, Sousa Show de Sousa Show Hola Beni Hay una cosa ¿Qué pasó con una cobija araspienta? Una cobija Una cobija araspienta que vos no dejabas lavar Ay, no, ¿tengo que contar esa historia? Bueno, uno tiene su pasado oscuro, ¿no? Qué pena Así decía Lady Noriega, todos tenemos un pasado oscuro No, qué personaje. Bueno, imagínate que yo me hice chichi en la cama hasta los 11 años. ¡Ay, chichi! Muy tierna, ¿cierto? Sí, tierna no, de una ternura hasta los dos. Tranquila, mi abuelita. Tomé tetero hasta los 11 y chupé dedo hasta los 11. Entonces, cuando uno chupa dedo, uno siempre tiene como la necesidad de acompañarlo con algo. Es rarísimo. El pasante, el pasante. Es rarísimo. Entonces, yo tenía una cobijita que siempre la tenía conmigo y entre más cochina, más me gustaba. No sé por qué. Entonces, para mi mamá era un camello. Tener que pedirme la cobija para lavarla, eso era tragedia en la casa. Así, así también. A mí también me gusta. Hay cosas que uno las tiene y entre más cochina, más le gusta a uno. Pues, no, no, pues, estamos hablando de la cobija que... Pero ustedes con la mente corrompida que tienen estos colombianos que todo es... ¡Ay, María! Pero eso es bien. Uno tiene esas cositas. Uno tiene esas cositas. Sí, total. Aunque ustedes no lo crean. Una cosa muy importante, Caro. Ay, bebé. Vamos a devolvernos la tierra para cuando Carolina Cruz tenía cuatro años. A ver. No, espere. Ustedes tienen que partir. Partir que... Tienen que moverse. Y el que no partir, pues, nos daña la vuelta en el tiempo. Oye. Uno, dos y tres. Listo. Ya, ya, ya. Párenlo, párenlo. Ya llegamos. Nos devolvimos como hasta los tres años. Nosotros pasamos un año. No importa. Yo me imagino de cuatro. ¿De cuatro? Listo. Es verdad que te volaste en un triciclo. Bueno. ¿Te creías Mariana Pajón o no? Vení. Hablando de Mariana Pajón, yo le di like a esa foto, ¿no? Ah, sí. Tenete, tenete. Bueno, yo no estoy acá porque sí. Que hoy vamos a cumplir ese reto. Le di like y yo estoy esperando el striptease como... O sea, no me voy de acá si no hay striptease. Tranquilo. Ustedes tampoco. Aquí lo vamos a tener. No me preocupes. No me preocupes que me van a ver viringo. Sí, pero tranquilo. Eso se tierne. Eso se tierne. Bueno, siguiendo con el tema del triciclo, me volé. No me fue también como a Mariana Pajón. Pero sí me volé en un triciclo. Mi mamá se demoró en buscarme. Casi no me encuentra, mejor dicho. Casi me matan. Porque la angustia obviamente fue muy grande. Pero bueno, no llegué sana y salva. Mi papá hizo casi lo mismo. ¿Sí? Él, a los cuatro años, él me montó en el triciclo. Pero el que se voló fue él. Y no lo hemos podido encontrar. En esa estamos... En esa estamos pregando a... ¿Y lo seguís buscando en serio? ¿No ya? No, yo no lo busco. Yo ya superé ese rencor con ese viejo pecueco. Bueno, en fin. Ahí la cosa que tienes es que el vicio. El vicio de arrancarte los cueritos. Ay, sí. De las uñas. Pero ya lo he superado. ¿Sabes cómo? En Bogotá le dicen es que padrastros. ¿A los cueritos? Sí, yo no sé dónde sacaron ese nombre, pues. A mí una amiga me dice, ay, tengo como cuatro padrastros. Y yo, eh, tu mamá muy alborotada, pues. Eh, tu mamá es como cosita seria también. Pero verdad, le dicen a esta partecita. Sí. Le dicen es que padrastro aquí en Bogotá. ¿Es cierto o no? Pero si es... ¡Susas, susas, susas!